Vestido blanco, corazón negro Estás de novia, frente al altar Todos te miran, que estás llorando Mas nadie sabe, por qué será Estás tan linda, y estás tan triste Porque otros brazos, te llevarán Sé que quisieras, estar conmigo Mas hoy hay otro, en mi lugar Y cuando des el sí, conmigo ante el Señor Te acordarás de mí, de nuestro viejo amor Mas te perdonaré, porque lo nuestro fue Tan solo un sueño más Y el órgano al sonar, con la marcha anupsia Dará punto final, a mi vieja ilusión De blanco vestirás, pero siempre tendrás De negro el corazón En esa iglesia, que los domingos Enamorados, nos vio pasar Te estoy mirando, y estás tan lejos Para desearte felicidad Y cuando des el sí, con miedo ante el Señor Te acordarás de mí, de nuestro viejo amor Mas te perdonaré, porque lo nuestro fue Tan solo un sueño más Y el órgano al sonar, con la marcha anupsia Dará punto final, a mi vieja ilusión Dará punto final, a mi vieja ilusión De blanco vestirás, pero siempre tendrás De negro el corazón Dará punto final, a mi vieja ilusión Y el órgano al sonar, con la marcha anupsia La 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 la... Aunque mucho te quise y mucho me has querido Es mejor que ella mismo nos digamos adiós Este amor que nos dimos fue culpa del destino Seguiré esta locura, seguiré esta locura Nos destruye a los dos Siempre serás la otra, la otra, la otra Que ante el mundo y la gente te tendrás que esconder Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Pero no mi mujer Ningún hombre se atreve A decirle a su amante Que no es más importante Que su propia mujer Pero te digo ahora Sin miedo a equivocarme Fuiste fuego en mi sangre Fuiste carne en mi carne Y hoy y hoy ya somos ayer Siempre serás la otra La otra, la otra La otra, la otra, la otra Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Pero no mi mujer Pero no mi mujer Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante la otra, la otra, siempre serás mi amante, siempre serás mi amante, pero no mi mujer. ¿Qué he de hacer para olvidarte, si desde que te fuiste, yo no puedo vivir? ¿Qué he de hacer aunque no quiera? Amor me estás rondando, hablándome de ti. No me importa si ayer, todo no es para ti, por esa noche de amor, te quiero para mí y mi sangre. Y mi sangre, te esperaba para sentir, ya nada puedo hacer, tú eres la mujer, sí, 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 la mujer. Oh, 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 oh No me importa si ayer Tuvo otros para ti Con esa noche de amor Te quiero para mí y mi sangre ¿Cómo dice? A ver cómo dice Y mi sangre ¿Qué esperas para sentir? Ya nada puedo hacer Tú eres la mujer Sí, 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 la mujer ¡Dice! Lo cantamos todos Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Una noche cualquiera Buscaré la manera De que otro ocupe tu lugar Se te nota distinta Ya no eres la misma Pienso que ya no tienes Nada más que dar Y si el pelo me haces pensar Que la cosa se empiece a enfriar Y yo sé la razón Se frió nuestro amor Ahora solo te resta marchar Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender No puedes comprender ¡Dice! Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender No puedes comprender Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría ¡Dice! ¡Dice! Pasa el tiempo Y aún no sé Borrarte de mi ayer Sueños Planes Que tuvimos Y nunca olvidaré ¿Qué debo hacer Para lograr Ganarte otra vez? Solo busco algún motivo Para volverte a ver Yo no puedo olvidarme de ti Así como así Es imposible Yo no puedo olvidarme de ti Así como así Intenté olvidarme de ti Y fallé Y fallé Y fallé Y fallé Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo olvidarme de ti Así como así Intenté olvidarme de ti y fallé Yo no puedo olvidarme de ti así como así Es imposible Yo no puedo olvidarme de ti así como así Intenté olvidarme de ti y fallé Muchísimas gracias Muchísimas gracias